Roberto Batalino y la política. ¿Cómo estás, Roberto? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, este fin de semana se conoció la fecha en la cual van a hacer las elecciones en Santa Fe. Y el dato es significativo porque es todo un mensaje para la provincia de Córdoba, ya que los santafesinos también decidieron reformar su sistema electoral, implementar la boleta única, pero para darle más previsibilidad al sistema, el gobernador, apenas aprobada la reforma política, el gobernador Biner, decidió hacer la convocatoria desdoblada de la elección nacional porque es la única forma en que se puede implementar la boleta única. Hay que recordarlo que para que se use este sistema, que también está aprobado en Córdoba, las elecciones provinciales deben ser separadas porque si son junto con la nacional, rige el sistema nacional, que es que cada partido aporta su voto, están en el cuarto oscuro, en un sistema que propende el clientelismo por el tema de que les entregan los votos, de que los partidos reparten, de que hay robo de boletas en el cuarto oscuro, del que no tiene fiscales no pueden controlar si les faltan boletas. En cambio, con este sistema es una sola papeleta grande donde están todas las listas de los candidatos, se les suministra al elector cuando llega a la mesa de votación, entra en el cuarto oscuro, marca con una cruz, la dobla y la deposita luego en la urna. En Córdoba no se sabe si se va a utilizar o no, por una razón muy simple, porque el gobierno no fija la fecha de las elecciones, y si hubiese una convocatoria simultánea con la elección nacional, ahí colisionarían estos dos sistemas de la papeleta tradicional y la boleta única, y se impondría, por ser una elección nacional, el sistema de la boleta tradicional. ¿Y ahora por qué no se pueden usar los dos sistemas? Se considera que, el primero que rige, cuando están las dos elecciones, rige la de la elección más importante, los códigos electorales. Y segundo, que así se pudieran utilizar los dos sistemas, es muy engorroso, más teniendo en cuenta que va a ser la primera vez que en Córdoba se use ese sistema, porque necesitas dos cuartos oscuros, dos meses de votación, la gente tendría que hacer dos colas, votar de una forma al presidente y de otra forma al gobernador. Y consideran que podría ser muy lento el mecanismo de votación y muy engorroso, fundamentalmente. Bueno, la justicia de Córdoba está trabajando para implementar esta boleta única, como si la elección fuese en junio, pero todo parece indicar, al menos algunas señales que ha dado el gobierno provincial, que en junio es cuando van a estar listas algunas de las obras que ha empezado la gestión de Schiaretti, pretenden primero el corte de Sinti y después la elección. Por lo tanto, si son desdobladas, va a ir para julio, tirando a fines de julio. Y hay alguna remota, o hay alguna posibilidad de que sean junto con la presidencial. Este fin de semana volvió a circular el nombre de Schiaretti, junto con otros gobernadores, como un posible acompañante de Cristina Fernández de Kirchner, si es que Cristina va por la reelección. Y bueno, habrá que ver qué va a hacer el peronismo de Córdoba. Mientras tanto, hay una señal de incertidumbre de cómo se va a votar en Córdoba, qué día se va a votar. La verdad que los partidos, tanto oficialistas como opositores, deberían exigirle al gobierno algún grado de previsibilidad en este sentido, porque no saben cómo hacer campaña, para cuándo la deben hacer, cómo definir sus cronogramas internos. No es lo mismo que la elección sea en octubre, que sea en junio o julio, en cuanto a definir las elecciones y demás. Entonces, hay un elemento de incertidumbre en el sistema político-electoral cordobés que, nuevamente, los santafesinos mandan un mensaje más claro, fijan fecha de elecciones, las separan de la nacional, van a votar con boneta única. En definitiva, una leve ventajita en calidad institucional que nos saque a Santa Fe. Roberto, nos vamos con el dato. Mañana habrá una reunión entre las autoridades del gobierno provincial y los gremios estatales. Están reclamando un bono navideño, como el que le dio Cristina Fernández de Kirchner a los jubilados. En lugar de 500 pesos, como están pidiendo los gremios y como es el bono nacional, sería de alrededor de 250 pesos. El gobierno de la provincia dice que ese es el máximo que puede pagarle a sus agentes estatales como una especie de plus de cierre del año. Gracias, Roberto. Nos vemos mañana. Resumen de noticias.